¿Qué es la guitarra clásica y popular? Yo utilizo esta postura porque me parece que es la más saludable en cuanto a la técnica. Como ustedes bien saben, es uno de los instrumentos más populares de nuestro país y de Latinoamérica. Como ustedes bien saben, es uno de los instrumentos más populares de nuestro país y de Latinoamérica. Pero bueno, eso con un estudio conscienzudo y esquemático se puede lograr y lo podemos conseguir en un mediano lapso de tiempo.